Empecé el día feliz, tuve un desayuno saludable, hice ejercicio, en fin, un buen día, incluso hice un directo en la mañana, luego un video y dije, no mames, estoy prendidísimo, y dije, terminemos esto con otro juego, probemos un nuevo juego, bueno, salió hace un par de semanas, pero es nuevo aún, y aunque todos le echaban hate al juego en Steam, dije, no puede ser tan malo, ni que fuera la mierda de Baldo, el guardián de los búhos, jajaja, sin adelantar más. Corre intro. El juego se defiende destacando que tiene una narrativa madura y profunda, entre comillas. El juego está disponible en PC y Mac, aunque no sé quién lo compraría, aparte de mí, evidentemente. Por cierto, el juego está en Steam a solo 20 dólares. De inicio el juego me pareció agradable, incluso esperaba un juego al estilo de Fallout. La creación del personaje es algo extraña, pero tiene su encanto. No personalizamos nada respecto a la apariencia, más bien hacemos como una colección de ADN formada por distintas decisiones, algo extravagantes, pero la desilusión llega en el momento en el que volvemos al planeta Tierra. Desde mi perspectiva, noté un bajón horrible de gráficos. Las texturas más horribles que haya visto. Y sí, gente, tenía todos los valores de los gráficos al máximo. Otro problema es el combate, pudiendo buggear muy fácilmente a nuestros enemigos. El juego se basa en recolectar, hacer misiones y tener diálogos nada relevantes con otros personajes. Pero, hablando de más defectos del juego, podemos ver el sistema del inventario, que es completamente anticlimático. Cada vez que entramos al inventario nos teletransporta a una especie de campamento diminuto donde podemos interactuar con los materiales que recolectamos. Los NPCs con los que interactuamos carecen de identidad real. Son planos y aburridos, aunque tenemos la oportunidad de tener varias opciones de diálogo. Y un sistema de lealtad que sube y baja, siendo muy tedioso el proceso de las charlas. Pero bueno, ¿qué más puedo decir del juego? Se veía venir un gran juego, que resultó ofreciendo mucho contenido que realmente no terminó de adaptar bien al juego. No les voy a mentir, jugué alrededor de una hora, no pude más, simplemente el juego me dio sueño. Y los que me vieron en el directo de ayer, pudieron notar lo aburrido que estaba. En conclusión, Beyond Manking tiene buenas ideas y conceptos que lamentablemente solo funcionan en el planteamiento, pues en la práctica dan problemas a la jugabilidad del título. Y nos hace pensar de gran manera que el juego no se pudo terminar en el plazo que le dieron al estudio. Pero no me malinterpreten, no es echarle mierda a un estudio independiente. Tienen buenos conceptos, pero mal implementados. Hablemos de los pros y contras. Por parte de los pros, los puzles de las puertas son interesantes, la creación de personajes está muy bien implementada. Dentro de los contras podemos decir que las animaciones son muy toscas. No me malinterpreten, no me refiero a los gráficos, se ven viejos u obsoletos para esta generación. Hablo más bien del diseño de los personajes. Otro contra, los insufribles diálogos que hay que comerse para avanzar en nuestras misiones. La jugabilidad también peca de eso ya que tiene movimientos muy toscos. En fin, desde el equipo de Andus Drag le damos a Beyond Manking dos tipos de cinco. Eso sería todo por mi parte. Nos vemos en el próximo video. Adiós.